No perderé Y daré quien te pienso, vengame cantando No sabes cuánto esperé Una mujer que me hiciera soñar Eso que algún día juré Que nunca más me volví a enamorar Mucho tiempo esperé al amor A que llegara Hoy me tengo que ha mandado yo A que me amara 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 Es tan hermoso todo lo que siento Que vivo de tu aliento y muero por tu amor Ahora eres tú mi niña amada Mi todo y mi nada, mi diosa del amor Quiero vivir en tu piel, amor te quiero amar Es tan tus labios tu piel, besos que muero por besar Mucho tiempo esperé al amor a que llegaras Hoy te tengo, te ha dado Dios a que me amara A que me amara, a que me amara A que te amara, a que me amara Mucho tiempo esperé al amor a que llegara Hoy te tengo, te ha mandado Dios A que me amaras, a que te amaras A que me amaras, a que te amaras A que me amaras, a que me amaras A que me amaras, a que te amaras A que me amaras Amara, amara, amara